Yo soy Paulina Ramírez Pérez y actualmente me desempeño como directora en el Liceo Mariano en la Torre. Soy profesora de lenguaje, también he realizado cursos de formación permanente, tengo actualmente un magíster en administración y gestión y también posee otro magíster específicamente en currículum, el cual obtuve últimamente acá en la UNCE. En los primeros años después de egresar de mi carrera de pedagogía trabajé 10 años en aula como docente de aula y posteriormente a ello me he dedicado a realizar labores vinculadas a equipos directivos, también trabajando hace 10 años en establecimientos educacionales. Cuando llegué al establecimiento sentí una grata bienvenida de parte de todas las personas que trabajan en el establecimiento. Creo mucho en que más que gestionar tenemos que conocer y tenemos que aprender del otro. Como principal expectativa pienso que tengo que aportar a través de la gestión a mejorar la calidad del aprendizaje escolar, ese es el foco principal. Para mí como directora lo principal son los aprendizajes, pero sin lugar a dudas hay elementos que tributan a los resultados de aprendizaje y entre esos elementos tienen que ver la calidad docente, tiene que ver el clima del aula y tienen que ver muchos otros temas relacionados con la convivencia escolar y insisto con cómo se manejan las emociones en la escuela. Sin lugar a dudas considero que esta gestión va a tener las puertas abiertas del liceo. Invito también a todos los apoderados que ya pertenecen a esta institución a poder comunicarse conmigo, con el equipo directivo a través de los diferentes canales de comunicación y por supuesto a todos los estudiantes y las familias que aún no pertenecen que los invito a inscribirse, a postular porque tengo la convicción de que trabajaremos por generar que este liceo sea aún mejor.